Saludos cordiales señoras y señores, bienvenidos. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Operativo allanamiento antidrogas en Yauco. Seis personas arrestadas y gran cantidad de drogas incautadas en este allanamiento en la ciudad del café Yauco. Señoras y señores, esta información está trascendiendo en este momento. Agentes pertenecientes a la división de drogas de Yauco, unidad canina K9 y los servicios técnicos de la policía de Puerto Rico, llevaron a cabo este diligenciamiento de esta orden de registro y de allanamiento esta madrugada en el municipio de Yauco. La orden emitida por el juez o la juez en este caso Ginny Vélez del tribunal de Ponce tenía como objetivo el edificio 7 del apartamento 46 del residencial Yauco Housing en la ciudad del café. Lo operativo resultó en el arresto de seis personas residentes en Yauco, Evelio Paneto Mercado, 64 años, Evelio Paneto Ortiz de 32, Kenneth Paneto Ortiz de 22, Aurea Ortiz Ríos de 65, Damaris Paneto Ortiz de 34 y Heidi Caraballo Matos de 23 años, además de incautar evidencias significativas que incluyen 20 bolsas de cocaína, 70 bolsas de crack, dos bolsas de marihuana, 3D de heroína y laminillas de buprenorfina, naloxón, además 2.773 dólares en efectivo. El caso está siendo consultado o fue consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Se espera que en un futuro próximo se brinde más información sobre este operativo y sobre qué va a ocurrir con esta familia completa que fue arrestada esta mañana temprano, esta madrugada en Yauco Housing en la ciudad del café. Por otro lado, roban 16 mil dólares en efectivo tras romper el cristal de un auto en hechos ocurridos en el municipio de Comerío, como que la gente sigue con la idea de dejar mucho dinero, grandes cantidades de dinero en los automóviles y eso no es una buena idea. Definitivamente, este dinero, un desconocido se apropió ilegalmente de estos 16 mil dólares en efectivo tras romper el cristal de un vehículo en el municipio de Comerío, según reportó el negociado de la policía de Puerto Rico en el día de hoy. Desconocidos rompieron el cristal del automóvil. Confirman la fecha del velatorio y el sepelio de la familia boricua que murió trágicamente el sábado en República Dominicana. El velatorio de la familia boricua que murió trágicamente el sábado allá en la República se llevará a cabo este viernes y sábado en la funeraria Buxeda en San Juan, Puerto Rico. Confirmaron los familiares a través de las redes sociales. El fiscal Michael Orozco, su esposa embarazada María Nereida Martínez y los padres de la chica, de la joven Ramón Martínez y Abuelda Vázquez fallecieron, como ustedes saben, al derrumbarse este muro en el paso de desnivel de la autopista 27 de febrero, Avenida Máximo Gómez aplastando a varios vehículos que transitaban por el lugar. Los cuerpos de los cuatro boricuas llegaron de vuelta a Puerto Rico hoy en la tarde en el vuelo procedente, en un vuelo procedente de la República Dominicana que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, el velorio, el velatorio inicia a las 12 del mediodía, el viernes, luego de Acción de Gracias hasta las 10 de la noche de ese día, el sábado 10 de la mañana, 10 de la noche, el sepelio será el domingo 26 de noviembre en el cementerio municipal de Coamo. La hora aún no ha sido determinada por la familia. Trágicamente, señoras y señores, esta familia murió allá en la República Dominicana el sábado. Celebran la mayor edición del Miércoles Naranja. ¿Y qué es el Miércoles Naranja? El Miércoles Naranja es un día que se escoge cada miércoles que antecede a la Acción de Gracias, unos cuantos años ya se ha celebrado, donde se impulsa el que se consuman productos vendidos por mercado local, el comercio local, el tradicional Miércoles Naranja que busca fomentar las compras en los comercios locales. Regresó hoy en su mayor edición hasta el momento, pues la iniciativa contó con más de mil puntos de venta ofreciendo interesantes y atractivos descuentos a la octava edición, ya son ocho, que formó parte de la campaña Compra Leal de Aquí. Y también se unieron municipios como Bayamón, Camuy y Arecibo, los cuales aprovecharon la ocasión para celebrar con música, artesanías y comida. Compra Leal de Aquí. Miércoles, ya lo saben, miércoles que antecede al Día de Acción de Gracias, que es jueves de cada año del mes de noviembre. Miércoles que antecede al Día de Acción de Gracias, se ve, se observa el Miércoles Naranja acá en Puerto Rico. Señoras y señores, nuestro Picolín, nuestro Picolín Ortiz, tiene cáncer de colon, tiene cáncer colorectal, específicamente lo anunció en el día de hoy junto a su señora esposa, el éxtalo oncedista, anunció que fue diagnosticado a principios de este mes con cáncer colorectal. La leyenda de Eduardo VI, José Picolín Ortiz, reveló hoy que fue diagnosticado con cáncer el 2 de noviembre. Tengo cáncer colorectal, lo cual estamos dispuestos a dar la batalla, estamos en un pensamiento positivo. No es fácil y eso lo pueden decir las personas que han pasado por esta misma situación, pero dentro de la familia estamos todos positivos. Así lo dijo nuestra leyenda, José Picolín Ortiz, mediante un vídeo que se colgó en las redes sociales. Picolín ya cuenta con 60 años de edad, sostuvo que estaba a la etapa de los próximos pasos, o está a la espera de los próximos pasos a seguir ante esta difícil enfermedad, pero que ya cuenta con el equipo de profesionales de la salud que lo estarán ayudando en lo que sería el partido más importante de su carrera, de su vida, la lucha contra el cáncer colorectal. Esperemos que Picolín salga bien de esta, como sabemos que va a lograrlo con el favor de Dios. Sí, señor. Por otro lado, bono navideño para los empleados de la agricultura y los recogedores de café. Eso es una muy buena noticia. Nos parece que se le debe ayudar, hay que darle, hacerle justicia a todos estos trabajadores de la finca de café, los recogedores, los agricultores de nuestras fincas, de los que nos traen, nos traen los alimentos a la mesa, aunque una poca participación la producción aquí, pero algo es algo. Están trabajando duro en las fincas nuestros agricultores y nuestros recogedores de café. ¿Y de qué se trata? Se trata de que sobre 600 o 6.000, más bien 6.000 empleados agrícolas y recogedores de café recibirán el bono de Navidad. Así lo anunció el secretario del Departamento de Agricultura, don Ramón González Beiró. La asignación para los bonos entregados a través de la Administración de Desarrollo de Empresas Agriopecuarias, ADEA, totaliza el millón doscientos mil. Cada bono agrícola fluctúa entre 165 y 235 dólares, dependiendo de las horas que trabajen. El bono a los recogedores de café depende de la cantidad de almudes de café arábigo maduro que hayan recolectado. Muy bueno. El secretario indicó que 1.255 empleados que se benefician de la bonificación del recogido de café, mientras que 5.199 son obreros agrícolas en otros sectores de la agricultura aquí en Puerto Rico. Enhorabuena, honor a quien honor merece, se le debe hacer justicia siempre a nuestros trabajadores de las fincas, nuestros agricultores y nuestros recogedores de café, que lamentablemente no son muchos los que quedan, pero sí, todavía hay gente que labora en nuestra agricultura. Y eso es muy importante y hay que reconocerlo. Enhorabuena para ellos, señoras y señores. Por otro lado, el gobernador Pierluisi reconoce que se ha agravado el problema del abandono de adultos mayores en la isla. Indicó que contempla reprogramar fondos para asistir a hogares de cuidado prolongado o programas de amas de llave aquí en la isla. Está una situación incontrolable. La población mayor de 60 años, de 65 años, cada vez es mayor. Y es una realidad que estamos viviendo. El gobernador reconoció que se ha estado viviendo en Puerto Rico una crisis en el maltrato de adultos mayores. El abandono es evidente. En días recientes han surgido casos terribles de abandono de mayores adultos. Además, la prensa ha publicado varias historias sobre abandono de adultos mayores en hospitales. Dijo el gobernador. Trascendió ayer que esta situación está imparable. Por último, señoras y señores, y no menos importante, la gobernadora de la ciudad de Nueva York dice que no hay indicios de que el ataque terrorista en la explosión en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, no hay indicios que se trate de un ataque terrorista esta explosión. La gobernadora Kathy O'Chul, de Nueva York, dijo que no hay indicios de ataques terroristas en la explosión del cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. En la tarde de hoy, un vehículo explotó, como ustedes saben, en un punto de inspección en el lado estadounidense, en un puente fronterizo con Canadá, en el área de las cataratas de Niágara. Eso fue hoy, obligando a cerrar cuatro cruces fronterizos en el área. Ya informaron las autoridades, la cifra de muertes hasta el momento es de dos personas. Dos personas han muerto, lamentablemente, en este atentado, o sea, en esta explosión que dice la gobernadora que no hay indicios de que fue un atentado terrorista. Ojalá que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias. Señoras y señores, soy Junior Muñiz, agradeciendo su sintonía, su conexión. Estas son tus noticias hoy. Síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X y en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele like, dele compartir y dele a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones de contenido. Excelente, pasen bien el Día de Acción de Gracias de todo corazón. Felicidades.